¿Cuál fue el partido en el partido del otro día? Y que nos sirvió para ganar un partido crucial. Y bueno, nos sirve también para tener esa ventaja del Gola Verás, de afrontar este partido en Cádiz con ciertas ventajas, sabiendo que tenemos que ir allí a ganar sí o sí, pero que en líneas generales creo que el equipo hizo un partido muy completo. Y cara a este próximo partido en Cádiz, ¿cómo lo habéis preparado? ¿Qué relaciones habéis encontrado? Bueno, muy importante. Ahora todos los partidos son de mucha importancia, tanto para los de abajo como para los de arriba. Ellos se han metido en una situación complicada. Aquí, bueno, nos ganaron y no ganaron bien. Nos hicieron cuatro goles. Tienen jugadores muy a tener en cuenta, sobre todo en la parte de arriba. Con Eta, con Buga aquí estuvo muy bien. Con Borja, que muy desequilibrante. Con Yara. Hay muchos jugadores interesantes en la parte de arriba y que no te puedes desatender porque con poco son capaces de hacerte mucho daño. Bueno, no habían ahora una dinámica positiva, pero saben que jugando en casa tienen que sacar puntos sí o sí porque se pueden meter en un marrón porque están jugándose la permanencia. Y nosotros tenemos que afrontar el partido en la línea de la que llevamos en las últimas semanas, más allá de la derrota de Manchego. Sabiendo dónde tenemos que hacer daño, que lo tenemos bastante claro. Sabiendo también dónde protegernos o dónde tenemos que tener en cuenta sus mayores fortalezas, que yo creo que están sobre todo, como digo, en la parte de arriba. Eta es un jugador que me gusta muchísimo. Y bueno, aprovechar las ocasiones, que ahora mismo estamos siendo efectivos, que la gente cada vez se está sumando con goles. Hace una semana fue Florian, esta semana fue Revilla. Y bueno, estamos en un buen momento y tenemos que alargarlo en el tiempo. Bueno, pues lógicamente Sergio para mí es un jugador que es diferente a todos los que tenemos. Nos cuesta muchas veces, a pesar de que tenemos cinco jugadores en ese puesto, en el medio centro, sacarlo a la convocatoria precisamente por eso. Porque cuando se nos pone un escenario que tenemos que buscar la victoria, arriesgar en el pase, yo creo que Sergio es nuestro mejor pasador. Pero en los últimos días en Manchego, por ejemplo, se da la lluvia, que creíamos que era un partido que para él nos podía aportar de lo anquillo. Y ya el partido pasa a ser mucho más físico y elegimos otras opciones. El otro día se da una situación que será la lesión de Juanma cuando él iba a entrar y no... Es un jugador a favor, a lo mejor buscamos algo más de piernas. Pero es un jugador para mí que lógicamente tiene que estar fastidiado porque está teniendo muy pocos minutos en los últimos partidos. Pero que entrenando ves lo diferente y lo que nos puede sumar. Podría ser un partido titular perfectamente, otro partido, como digo, en el escenario de que necesitamos más valor, no es el último pasador. Porque, como digo, es diferencial en eso. Y que más allá de que él se vea fuera de las alineaciones en los últimos partidos, estoy seguro que llegará su momento. Como ha llegado el de As, como ha llegado el de Sebas otro día, como ha llegado el de Revilla ahora, como ha llegado el de Florian cuando ha tocado ser titular. Pero entiendo, cuando un jugador no juega, lógicamente tu ánimo baja, tu sensación. Lo bueno es que sigue entrenando de la misma forma, que sigue dando el mismo nivel de entrenamientos y que la culpa de no elegirlo como titular es del entrenador. Esa es la única razón por la que Sergio últimamente no está sumando minutos. Porque tanto yo como todo el cuerpo técnico siempre tenemos ese dilema. Sabemos que casi siempre un medio centro tiene que estar fuera de la convocatoria. Por temas, como digo, de posición, de que muchas veces cinco son demasiados. Pero siempre estamos con esa decisión. Es que Sergio, si pasase esto, es que Sergio, si lo podemos elegir titular, es este día. Es que es muy difícil para entrenar o sacar descartes. Y bueno, entiendo que él y cualquiera que no tenga minutos, pues tenga que estar de gusto. Pero estamos en el sprint final y los necesitamos a todos. En el partido, por respecto al partido de ida, han cambiado muchas cosas en la noribuena, de la que hay dos a cuatro. En el Cádiz, que es un poco con la que habéis estudiado bien, ¿qué ha cambiado el centro? Bueno, el último día jugó con cinco defensas en el palo y perdió sobre todo en dos acciones a balón parado. Era algo que no solían utilizar. Pero es un equipo bastante parecido a lo que eran en la ida. Más allá de si utilizan el sistema de cinco defensas, que cambiarán algo o no. Si juegan con cuatro, bueno, pues laterales muy profundos, sobre todo Kikín en banda derecha. Ha tenido algún partido jugando de extremo. Ha reubicado a veces a Kubi-Han como lateral, que es un chico que puede ser extremo. Jugadores muy ofensivos. Tienen ahora la incorporación de Diarrá, que es un chico que ha jugado incluso Champions League. Y bueno, pues se ve que no estaba contando en el primer equipo y han decidido bajarlo al filial. Tienen dos delanteros potentísimos. El caso de ETA, para mí, diferenciales, es de los más inmobiliadores de la categoría. Jugadores muy a tener en cuenta. Kisley también. Bugak hizo un partidazo en el uno contra uno. Han incorporado ahora a Borja, un chico que es muy muy joven, que tiene también un uno contra uno muy descarado. Por eso hay que hacer muchas ayudas, sobre todo cuando los extremos se vean en situaciones de uno contra uno. Mucho repliegue de nuestros extremos porque esos laterales son profundos. Y luego la incorporación. Es un equipo muy físico con Diakité, con Diarrá, con Luis. Menos si juega porque es más posicional, más técnico. Pero hay que ganar mucho duelo en esas situaciones, sobre todo contra sus medios centros. Y luego en situaciones de área provocar cosas, porque son un equipo lógicamente más joven. Que nosotros tenemos que ser valedores por fuerza, también por centímetros incluso en el balón parado. Sabemos por dónde tenemos que llevar el partido y las virtudes sobre todo que tienen ellos. Que tienen bastantes, son situaciones que son jugadores muy muy jóvenes. Y que normalmente cuando te enfrentas a esos equipos filiales, sobre todo lo que más prevalece son los factores ofensivos. Así que bueno, minimizarlo y potenciar los nuestros para que se vean más sus deficiencias defensivas que las nuestras. En los desplazamientos, Renor Rivera ya ha montado un factor de apoyo, con coches particulares o con autobús incluso llenos. ¿En esta ocasión va a poder ser? ¿No han dado opción a entrar a visitantes? ¿Cómo no lo han decidido en el club? Bueno, nos habían dicho creo que había alguna obra o alguna historia en la ciudad deportiva. Sabíamos que la gente está muy enganchada e incluso iba a hacer ese viaje. Porque aunque fuese largo, creo que la ilusión que hay hoy en día en la gente es grande. Bueno, pues se lo intentaremos brindar. Nos encanta que nos acompañen, que podemos brindarles victorias. Encima creo que fuera de casa estamos dando un nivel. Creo que somos el mejor visitante, bueno, con un partido menos. Si lo ganamos seríamos el mejor visitante del grupo. Y bueno, pues estaría muy bien tener afición allí. No va a poder ser, pues se lo brindaremos. Que lo vean por la tele, como lo hagan, no sé si lo televisan o no. Pero los sentimos por redes sociales, por el cariño que nos demuestran incluso en algún entrenamiento. Sabemos que están cerca, que los jugadores sobre todo están respondiendo a ese cariño que nos dan. Y bueno, una pena que no nos puedan acompañar, pero el equipo va a dejar lo mismo. El resto va a traerse aquí la victoria y ver ese objetivo que nos hemos marcado ahora un poquito más cerca. Sabiendo que cada jornada va a ser vital. Hemos visto dos destituciones de los dos últimos equipos que habíamos pasado por aquí. Dos rivales directos de la Orihuela en ese play-off. ¿Qué te parece que nos puede apretar también a ese cambio del rumbo o es al qué? Bueno, pues ahora difícil de analizar. Sobre todo el tema del Águilas creo que ha puesto al entrada del filial. Y bueno, lo tiene un poquito más complicado, está un poco más lejos. Tiene enfrentamientos bastante directos, pero todavía está vivo. Y el partido del Estepona, esta semana juega contra el Cartagena, que ha descendido ya, pero el Cartagena es un equipo que juega muy bien, que juega muy muy bien al fútbol. Y seguro que los chavales no se van a dejar ir. Ha firmado Salva Ballesta, que es un entrenador con mucho carácter. Que yo lo conozco de Lucam y no que coincido con él, pero sí que he visto algún partido suyo. Y seguro que le va a imprimir ese carácter, esa raza y aparte de un buen fútbol. Bueno, intentaremos que saquen los peores resultados posibles ellos y que nosotros seamos fiables tanto dentro como fuera. Pero sí, pues un empujón. Cuando hay un cambio de entrenador, el jugador sabe que tiene una oportunidad nueva de incorporarse al equipo. Aquí pasó cuando entre yo, pues jugadores que no estaban siendo tan titulares, empezaron a sumar muchos minutos. Eso pasa en todos los equipos. Nosotros eso, no relajarnos. El que se vea titular sabe que se equivoca. Y el que se vea suplente, hay que hacerle ver que todavía tiene oportunidades de reengancharse al equipo. Y hay que sumar con 3, con 15, con 30 o con 60 minutos lo que tengamos. Así que bueno, nosotros estamos en una buena dinámica y tenemos que seguir en ella.